Hola amigas y amigos, quizá algunos o muchos de nosotros hemos tenido miedo a volar en algún momento, pero ¿qué tan alta es la probabilidad de sufrir un accidente aéreo? ¿Cómo los pilotos, los controladores aéreos, los tripulantes y los bomberos aeronáuticos nos capacitamos para administrar una emergencia? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de aviación Marito Plane. Volar es el medio de transporte más seguro que hay. Hay más probabilidad de sufrir un accidente en un automóvil, en un tren o en un barco que en un avión. ¿Pero por qué? ¿Por qué volar es tan seguro? Hasta hace tres décadas en la aviación había muchos accidentes aéreos con muchas fatalidades, pero la industria aeronáutica, las aerolíneas, las autoridades aeronáuticas en ese momento introdujeron tecnologías, entrenamientos, procesos y procedimientos para mejorar la seguridad operacional y la seguridad aérea. Es por eso que viajar en avión hoy en día es tan seguro. Hay estudios que dicen que por cada 2.400.000 vuelos hay probabilidad de sufrir un accidente grave. No deja de dar miedo porque es un espacio relativamente pequeño, el avión vuela muy alto, vuela muy rápido y no es nuestro ambiente natural, pero es muy seguro. Veremos ciertos tipos de emergencias y qué protocolos podemos aplicar pilotos y controladores para administrar estas situaciones. Cuando una aeronave se declara en emergencia, la dependencia de control de tránsito aéreo debería obtener a través del piloto u otro medio cierta información. Primero, identificar el avión, de qué vuelo se trata, el tipo de aeronave, el tipo de emergencia. Hay muchísimas emergencias y de acuerdo a eso se administrará esta. La posición geográfica del avión, la altitud y las intenciones de la tripulación. Con base en esta información, el controlador decidirá qué asistencia prestarle. Aparte de eso, debe haber una estrecha coordinación entre las torres de control y centros de control entre los aeropuertos para prestarle un mejor servicio a la emergencia. Y el controlador brindará información esencial a la tripulación en ese momento, como aeropuertos cercanos o condiciones meteorológicas. Aparte de eso, si es posible por la tripulación o por otro medio, como la compañía aérea, obtener el dato de personas a bordo, combustible remanente y si el vuelo tiene mercancías peligrosas. Por último, pero no menos importante, se deben alertar a las autoridades competentes. Por ejemplo, en el año 2009, el vuelo US Airways 1549 que despegó del aeropuerto de la Guardia en Nueva York, despega, tiene impacto con naves y se le apagan los dos motores. En ese momento, la tripulación, los pilotos se encargan de sus procedimientos en cabina intentando encender los motores como están entrenados y notifican al control de tránsito aéreo. El control de tránsito aéreo recibe la información y le asigna o le informa que hay ciertos aeropuertos donde podría aterrizar. Mientras tanto, los tripulantes preparan a todos los pasajeros para el impacto. Afortunadamente, el avión acuatizó en el río Hudson y conocemos esa historia como el milagro del río Hudson. Y es la película Soli que salió en el 2015 con Tom Hanks y la recomiendo mucho. El control de tránsito aéreo presta fundamentalmente tres servicios. Control de tránsito aéreo, que es separación entre aeronaves, información de vuelo y alerta, alertar a los organismos de emergencia. En los aeropuertos tenemos el servicio de extensión de incendios, lo conocemos como el SEI y son los bomberos que están dispuestos en cada aeropuerto para atender cualquier emergencia dentro o en las cercanías del aeropuerto. Por ejemplo, el 3 de agosto del 2016, un vuelo de Emirates, volando entre India y Emiratos Árabes, aterrizó en el aeropuerto de Dubái y tuvo una emergencia. El controlador aéreo se da cuenta de la emergencia y alerta a los bomberos a través de unos códigos que nosotros tenemos. Alerta a los bomberos y ellos salen a auxiliar el vuelo. Aparte de eso, existe el servicio de búsqueda y rescate, lo conocemos como SAR, por sus siglas en inglés. Y ellos, el SAR, junto con los centros de control, se encargan de declarar las fases de alerta en una emergencia. Las fases de alerta las conocemos como INSERFA, ALERFA y DETRESFA. INSERFA o fase de incertidumbre es la situación en la cual se cree o se tiene duda sobre la seguridad de una aeronave y sus ocupantes. La fase de alerta o ALERFA es en la situación en la que se abriga un temor sobre la seguridad de una aeronave y sus ocupantes. Y la fase de peligro o DETRESFA es la situación en la cual hay motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes están en peligro inminente y necesitan ayuda inmediata. Las tripulaciones deberían usar llamados radiotelefónicos para indicar situaciones de socorro, mayday o de urgencia, pan pan. Y deben decir estas palabras tres veces, mayday, mayday, mayday o pan pan, pan pan, pan pan. ¿En qué caso se usa cada palabra? Ambas palabras vienen del francés. Se usa mayday para indicar que la aeronave está en riesgo, que hay un problema con los motores, con las superficies de control o con el fuselaje. El fuselaje, las aeronaves se tienen que presurizar, recordemos, a mayor altura, menor presión del aire. Por eso los aviones se tienen que presurizar. Pasando los 14.000 pies, el cuerpo humano necesita una ayuda y por eso los aviones se deben presurizar, por seguridad y confort de los pasajeros. Cuando los aviones vuelan a 35 a 40.000 pies y sufren fallas en los sistemas de presurización, se genera un descenso de emergencia. Un descenso de emergencia, los pilotos deben descender lo más rápido posible a 14.000 pies como mínimo, por eso los pilotos siempre están chequeando geográficamente en qué parte van, para descender o hacia qué costado podrían descender de la ruta que están volando. Aparte de eso, le deben notificar a la dependencia de control de tránsito aéreo que están haciendo el descenso de emergencia. Nosotros en ese caso, lo que hacemos es alertar y alejar a los otros aviones que vayan en la misma ruta para que ellos puedan descender y coordinar con los aeropuertos y los organismos de emergencia la llegada de este avión porque seguramente va a llegar en emergencia. Aparte, los tripulantes de cabina de pasajeros atrás deben verificar que todos los pasajeros usen su mascarilla de oxígeno en ese caso, en un descenso de emergencia. Y aquí les quiero hacer una invitación a todos. Cada vez que aborden un avión y que vayan a volar, por favor lean las tarjetas de seguridad de los aviones, vean o presten atención a las indicaciones de los tripulantes de cabina de pasajeros. Ellos están para salvarnos. En esa información encontramos cómo ponernos la mascarilla, cómo usar el chaleco, cómo evacuar el avión en situación de una emergencia. Y sobre todo deben dejar la tarjeta de seguridad y el chaleco dentro del avión. Hay países que consideran retirar estos elementos del avión como un intento de homicidio. Y Pampán, ¿en qué situaciones podría usarse? Se usa para indicar una situación de urgencia que requiere atención inmediata, pero la aeronave en sí no está en peligro. Pero sí está pasando algo a bordo que necesita atención. Por ejemplo, cuando un vuelo cruza una zona de mal tiempo, cruza una zona de turbulencia severa, en la cual los ocupantes del avión son lanzados contra el techo y obviamente se van a lesionar. En ese caso, los pilotos evalúan la situación de los pasajeros o los tripulantes que hayan podido resultar lesionados y deben aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano y adecuado posible. También le deben notificar al control de transito aéreo para que nosotros le demos prioridad al aterrizaje de esa aeronave y alertemos a los organismos de emergencia para que reciban a la aeronave. Los tripulantes, a su vez, deben prestar los primeros auxilios a los pasajeros que han podido resultar heridos. Por ejemplo, en el vuelo Avianca 965 en ruta Lima, Buenos Aires, en el año 2016, cruzó una zona de mal tiempo y de turbulencia, hubo varios pasajeros y tripulantes heridos y tuvo que aterrizar de emergencia. Hay otras situaciones que pueden ser de socorro o de urgencia, pero no son por algún fallo, sino es por interferencia del hombre. Me refiero a los secuestros. El caso más nombrado de los secuestros en el mundo fueron los secuestros y atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Hay una película que se llama 7500, que salió hace unos años, también la recomiendo mucho, la pueden buscar en las plataformas digitales y en la cual recrean cómo es la situación en cabina, en cabina de pasajeros y en la torre de control por un secuestro. Es una película muy interesante. Recuerden, la responsabilidad de viajar es de todos. Nosotros trabajamos para ustedes, pero ustedes como pasajeros aportan mucho en la seguridad del vuelo. Por favor, compartan este video. Muchas gracias por sus comentarios. Espero les haya gustado. Gracias por su tiempo. Clic a la campanita y no dejen de escuchar los aviones. Cuídense mucho. Un abrazo. Los saluda My2Play.